Las letras de Francisco Herrera se han hecho conocidas en muchos escenarios gracias a las voces de grandes intérpretes de la música que han tenido el honor de cantar sus composiciones. Resultaron canciones que posteriormente con la ayuda y con la creencia de muchas otras personas me dijeron que podían, podía darse un buen trabajo y llegó un día en que me podía atrever, me atreví. Artistas de gran reconocimiento en el ámbito nacional e internacional participaron en este trabajo discográfico junto a Pacho. Este es mi trabajo, Pacho, autor y compositor. Es un trabajo donde quiero primero destacar que está el diseño de la carátula, la fotografía es de mi compañero Alberto Giraldo. Tenemos balses, tenemos pasillos, bambucos, boleros, tango, se me ocurrió un tango, se me ocurrió una zamba y también tenemos algunas baladas. Con el arreglo del maestro Julio César Sierra, excelente músico y excelente persona además. Y era feliz en su jardín de amor, sus siete pétalos eran su luz, eran su dicha, su razón de ser, su vida. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter como arroba ahora 13 noticias utilizando simplemente el hashtag postre H3CN. De esta manera podrán estar enterados de todo lo que pasa en materia de cultura, arte, entretenimiento y gastronomía en nuestro departamento. Aquí termina nuestra cita por el día de hoy, pero mañana los espero como siempre a la hora 13, la hora de las noticias, para que juntos disfrutemos del momento más dulce. Gracias por ver el video.